Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos conversando sobre la gran cantidad de oportunidades que pueden abrirse al usar una metodología como GTD con el ingeniero Rosendo Roche. Y llegan muchas preguntas relativas a este tema. Y una es, ¿cuán eficaz es esto, esta metodología? ¿Cómo puede ayudarnos? Y hay muchas personas que nos envían ejemplos de cómo se organizan. Entonces, aquí hay algo muy simpático. Una persona que dice, yo todo lo meto en una caja y mi escritorio permanece totalmente ordenado. Y luego yo voy sacando de esa caja las cosas que a veces, hasta por azar, tengo que hacer. Pero siente que está en un ambiente de paz, nada más por ese hecho de tener todo en una caja. O sea, recolectó toda la información. Ahora, ¿él está completo en esa metodología o GTD le ofrece algo más? Lo que tú comentas, Rafael, es o equivale al primero de cinco pasos que nosotros hacemos en esta metodología. El solo hecho de tú tomar todas las cosas en tu escritorio y ponerlas en una caja ya te trae hasta cierto punto cierta tranquilidad. Porque nada de lo que estaba en tu escritorio ahora se puede perder. Sin embargo, todavía queda la preocupación de qué es lo que habrá en esa caja. Cuando yo selecciono un ítem al azar y empiezo a trabajar sobre ese ítem, estoy tomando una decisión subóptima. Porque estoy diciendo, esto es lo que voy a hacer y no tengo idea de las cosas que no voy a hacer. Entonces, es muy fácil hacer las cosas cuando sé lo que he decidido no hacer. Pero para eso tengo que tener un inventario completo de mis asuntos. El siguiente paso, una vez que uno ubica todas estas cosas o asuntos en una caja, es dedicarle algún tiempo a clarificarlas, a decidir qué es cada uno de esos asuntos y qué tengo que hacer con respecto a cada uno de esos asuntos. Entonces, el inventario está completo y mis decisiones están en función de ese inventario completo. Entonces, yo sí puedo decidir qué es lo que es más importante o lo que es más urgente, como hablábamos anteriormente, o lo que es más productivo. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario. Sigan con nosotros. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.